Lo que me subestimaron, negro Lo que me subestimaron Lo que me subestimaron, negro Lo que me subestimaron, negro Heel, top, ajá Heel, top, oh Heel, top, oh Heel, top Traigo agresividad en el vocablo Ya tú sabes de qué hablo Esto es de manera única Lo que me subestimaron Ahora ni los trato Por chocones doble cara Esto es a muerte súbita A muerte súbita A muerte súbita A muerte súbita Heel, top, oh Adivina quién sigue la música Y no le hace caso a tus comentarios Adivina quién dejó de ser novato Y no se cala los insultos de su color Adivina quién sigue la música Y no le hace caso a tus comentarios Adivina quién dejó de ser novato Y no se cala los insultos de su color Muchos me criticaban a mí Porque no rapeabas Y ahora me dicen a mí De hecho, asbólamen Lo que yo les suelo decir Gracias, man Me sabe a mí Y me enseñé de todo el men Muchos me criticaban a mí Porque no rapeaba a ti Y ahora me dicen a mí De hecho, asbólamen Lo que yo les suelo decir Gracias, man Me sabe a mí Y le enseñé de todo el men 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 No podrán conmigo haters y esfumándome un pay, baby, sin stop. Muchos me criticaban a mí, porque no rapeabas bien. Y ahora me dicen a mí, de hecho, a solas, man. Lo que yo les suelo decir, gracias, man. Me salgan bien, y les enseñan todo el mes. Muchos me criticaban a mí, porque no rapeabas bien. Y ahora me dicen a mí, de hecho, a solas, man. Lo que yo les suelo decir, gracias, man. Me salgan bien, y los sueños de todo el mes. Y los sueños de todo el mes, yeah. Y los sueños de todo el mes. Y los sueños de todo el mes. Y los sueños de todo el mes. Y lo soñé totalmente Y lo soñé totalmente Somos temporal